Hoy. ¿Se puede saber qué te pasa? Te di una oportunidad de trabajo y tú la desperdicias. No entiendo por qué después de que me salvas la vida, decides no volver a esta empresa. ¿Qué es lo que te pasa conmigo? Que Mónica no hable. O desatará una tormenta en La Doña. Hoy a la una por Telemundo, tu canal siempre. Gracias por ver el video.